ubicado en pleno centro en San Martín 867, llegaba Papá Noel. La invitación estaba hecha para que los chicos se acercaran, condición era llevar la cartita de Papá Noel. O sea, vos le acercabas a Papá Noel la cartita, te sacabas la foto, ahí vemos a Rubén con los chicos, y directamente te daban una bolsita con golosina. Mirá los peques, qué bonitos, todos con la camiseta de Argentina, los chicos ya están disfrutando de sus vacaciones, merecidas vacaciones, así que bueno, con sus primos, con sus hermanos o hermanas, todos quisieron darle la bienvenida a Papá Noel, que ahí estuvo, había un sillón, armaron todos los regalos en ese sector de la ciudad, Papá Noel saludándonos ahí a la cámara. Y también en otro de los sectores, las pinturas, los brillitos, las pinturas para los rostros. Mirá, ahí vemos a los peques disfrutando de la llegada de Papá Noel. Ese vagón tiene muchas luces, tiene el pesebre, tiene regalos, y Polo Brinkman va a ir rotando con diversas actividades. Ahora, con motivo de las fiestas, llegó Papá Noel por anticipado, lógicamente, para que vos lleves tu tarjetita, tu cartita, y puedas retirar un set de golosinas para que puedan compartir todos con la familia. Así que fue multitudinario, los peques estuvieron ahí, bien por los papás o por los hermanos mayores que llevaron a los chicos para que puedan pintarse. Ahí vemos, mirá el momento de la pintura. Hay cosas tan lindas y a los chicos, porque esto se usa mucho en los cumpleaños, en las fiestas infantiles. Te hacen dibujitos, te ponen brillito, muchos colores. Ahí vemos a Caritas Pintadas, bueno, a quienes se contrató para animar un poco también toda esta movida en los vagones allí de Polo Brinkman. Rubén nos anticipó que se viene una temporada de verano con todo, con las peatonales. La próxima semana vamos a volver a visitarlos, porque hay otro de los eventos para ir despidiendo el año. Mucho movimiento en Polo con las fiestas, con las despedidas de año de las instituciones, de los grupos. Así que bien, Papá Noel pasó, llegó a Brinkman de la mano de Polo. Felicitaciones por esta iniciativa. Y felices fiestas para Polo, para todo el equipo de trabajo. También es otro de los anunciantes que apostó a Conet, al programa también en el transcurso de este año. Te mostramos de esta manera entonces, 10, 28 minutos, mientras vos seguís participando. Cuando volvamos, vamos a presentarte algunas tarjetas navideñas que nos están mandando. Vamos a...